¡Suscríbete! Una, ay, que Wonder Woman no es la gran película, que Patty Jenkins sobrevalorada, y que bla, 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 y que el personaje, y lo que quieras. Básicamente las declaraciones de James Cameron es, Wonder Woman no es la gran película que todo el mundo dice que es, yo hubiera hecho cosas mejores, etcétera, etcétera. Y dices, sí, sí es cierto, o sea, se le está dando más mérito a una sola persona, en este caso a Patty Jenkins, de la que en realidad debería tener, que es lo que siempre me hemos comentado en el programa, ¿no? Porque Patty Jenkins ni escribe la película, ni hace los guiones, ni hace el CGI, ni hace la fotografía, o que sí da su opinión, ella dice para dónde y todo. No se demerita, porque sí los directores cambian ciertas cositas, o dan su input, y cosas así por el estilo. Después de ver cuatro veces Wonder Woman, te das cuenta que los CGI no son tan maravillosos como cuando los ves en el cine. A lo mejor es la versión de Blu-ray, o una madre, así por el estilo. No tengo idea. Pero, tampoco. Que ya no es la primera vez que los ves, eso también afecta. Ya sabes, a ver, tengo la duda, eso lo habrán hecho, y ya le pones también más atención, porque ya sabes qué es lo que vas a ver. Cuando está entrenando con Princess Cupcake. Perdón, para mí la Princess Cupcake, lléganle como quiera, ¿no? Cuando están en el, como, meseta, cerrito, o whatever in the morning, cuando brinca Diana para pelear con ella, sí se ve muy piñato. Pero bueno, el punto de todo eso es que de repente llega James Cameron y dice, no, no, está muy buena película, Patinkin está muy sobrevalorada. Sí está un poco sobrevalorada, sin embargo, es buena directora. Ajá, porque si el éxito de Wonder Woman no es así nada más de que, ahí sí, el güey del guión, y ahí sí, o sea, tiene más, obviamente. Y, por supuesto, tiene mucho que ver con Gal Gadot. ¿Qué es lo que pasa con todas las declaraciones de James Cameron? ¿Qué creen? Acabo de recuperar los derechos de Terminator. ¿Y qué creen? ¿Quién creen que regresa? Arnie. Sí. Obvio, él es el Terminator. Dijo que iba a volver. Exactamente. Pero regresa a Lina Hamilton. O sea, su exesposa. Ahí es donde yo, yo, yo no lo entiendo. Y no, no es por mi best-seller, cómo ser un éxito con las mujeres. Pero dices, güey, o sea, acabaste de la greña, te quitó la mitad de tu varo, tuviste que hacer avatar para recuperar tu varo. Ajá, porque creo que le quitó la nasta de Titanic, ajá, de lo que había hecho de Titanic todavía. Y dices, ya entiendo por qué estás hablando así, güey. Regresa a Lina Hamilton. En la semana platicando con un amigo, con el Capitán Frío. Empezamos a ver, no, es que las heroínas de acción en las películas sí no son nada nuevo. O sea, siempre ha habido películas con, a lo mejor no tantas, ¿no? De los ochenta para acá, ¿no? Exactamente. De hecho, no, del setenta y ocho. Ah, bueno, sí, se me olvida que es setenta y ocho. Que empieza con Aliens. Ajá. Con él. Con Aliens, sí, porque Aliens ya es la segunda. Pero si te das cuenta, era la teniente Ripley, sí, porque era teniente, ¿no? En realidad no es una heroína proactiva. Es una heroína que está a la defensiva. Cuando debuta. Bueno, cuando hace su primera aparición. Porque debuta igual y... Cuando se enseña su puse. Ah, cómo te asusta esa madre cuando eres niño, ¿verdad? Ay, qué gato. Fucking pussy. Pero, empiezas a ver y Ripley es una, en la primera película es una heroína a la defensiva. Que en realidad es oyendo, bueno, ¿para qué oír ya de esa madre? ¿Te das cuenta, no? Que al final termina escondiéndose. Y dice, ay, llévenme de aquí y que se muere esa madre. Y Sarah Connor, ¿no? Y Sarah Connor, ¿no? Ojo. En la primera película de Terminator, que recordemos que es... Tiene tres varos de presupuesto. Es más, creo que nosotros en ese momento tenemos más presupuestos para grabar el Behind the Mix que James Cameron para Terminator, ¿no? Linda Hamilton aparece porque es para quien le alcanzaba. Ajá. No era porque, ay, sí, es la buena... Porque no es buena actriz Linda Hamilton. Honestamente no es buena. Es de media tabla. Lo que... Sí, no es que... Pero para que salga, para que vean que le está hablando también. Estaba tratando de recordar alguna otra cosa aparte de Terminator. No sale nada, güey. No. Debe haber algo. Creo que su hermana Camela también sale en Terminator y nada más sale ahí. En la 2. En la 2 y nada más salen ahí. Exacto. Sarah Connor en Terminator es... No es una heroína, es una damsel in distress. Hasta que se vuelve loca. Ajá. Y es en la segunda, en donde sí es una heroína proactiva. Ya está ella a la ofensiva. Técnicamente, ese es el final de la primera. Que ves que ya se está preparando cuando le tomas la foto. Y que va hacia México. Ajá. Exactamente. Y de ahí te establece todo lo que va a pasar en la segunda. Que es Tijuana, ¿no? Van para Tijuana. Sí. No sé por qué van a Tijuana. Tijuana es horrible. Según Crossy es el lugar más cross divertido de la Tierra. Ok. Pero, entonces, ahí entiendes. Así que es lo que está pasando. Obviamente, en todo este rollo de James Cameron y Wonder Woman y todo ese rollo. Ya se metió Linda Carter. Y diciendo, ¿sabes qué? Sí, Wonder Woman siempre ha sido una gran heroína. Sí, siempre lo ha sido. El problema es que nunca la han sabido escribir. Mujeres. Eso es muy importante. Si te das cuenta los tres arcos, grandes arcos o grandes historias de Wonder Woman por lo que ha pegado en los cómics, la han escrito hombres. Uno fue George Pérez con el gran reboot. Cuando la hacía Rosandru, en que la dibujaba, él escribía. De hecho, Wonder Woman era así como de que, güey, te toca Wonder Woman. No, güey, no quiero. No, sí, te toca Wonder Woman. El primero que dice, yo la quiero hacer, es George Pérez. Que es después de Crisis on Infinite Earths. Estuvo Gail Simón, estuvo quien quieras estuvo en Wonder Woman y no la pudieron levantar. Hasta que llega Greg Ruka en su primer run con Wonder Woman y lo hace muy mediocremente. Tirándola mal. Sí, de hecho, sí. Y hasta este run, hasta el Rebirth, es cuando realmente Ruka lo hace bien. Pero no hay ninguna mujer que haya escrito. Ahora, mi teoría y lo que siempre hemos dicho. Si Wonder Woman fuera ese icono para las mujeres, ¿por qué no compran sus cómics? No compran sus cómics porque no es el mercado. Pero toda la mercancía que se vende de Wonder Woman, sí la compran las mujeres. O sea, hay... Cayendo un poco, a lo mejor en clichés, pero están los delantales, hay herramientas de cocina. Pero al final del día, las mujeres sí es algo que buscan. Hay hasta maquillajes, líneos, todo esto. De Wonder Woman y venden muy bien. O sea, realmente como mujer, sí lees. Sí es un superhéroe al final del día para ellas. Y, ah, mira qué padre. Obviamente no ves como... O sea, sí compran sus figuras de acción las chavas. Sí es ese icono. Pero es un poco... Yo en Batman no se da cuenta uno tanto. Que es Batman. Y es el que mantiene la compañía de cómics. Pero, ¿cuánta gente no hay que detiene muchos Batman y en la vida ha comprado un cómic? Se nota más en el caso de Wonder Woman porque casi nadie compra sus cómics si sea hombre o sea mujer. Pues sí, ¿no? Y aparte, acá lo interesante es que... Digo, hablando del fiche, el delantal, el vacillero, el calzancito, la tanguita y tal. Muy chido. Night Boy approved. Pero, ¿cómo se llama? Pero, insisto. Todo ese rollo. Y es que yo he representado al personaje y es que a mí no sabe de lo que está hablando. No. Sí sabe de lo que está hablando. Y sabe hacia dónde lo está llevando. Lo está llevándose el punto de... Les voy a hacer tanto ruido con su Wonder Woman para que volteen a ver a Sarah Connor. Y a la nueva generación. Porque ya se reveló que la... Parte del plot de la nueva película es... Aquí están los originales. Pasemos la estafeta. Y ahora quieren que la protagonista sea una protagonista. Una heroína. ¿Como esta... Tarissi? No, porque ella era Sarah Connor. Aquí ya sería un nuevo personaje. Ya no sería como que vamos a salvar a John o al fin veremos a John en acción, ¿no? Ok. Ya es sobre una chica que te... Tómela esta estafeta. Para mí sí, lo que sí me llama mucho la atención es... Uno. Cómo los... Cómo está manejando también los medios. A lo mejor no de la manera correcta y con lo que la gente quiere escuchar. Pero está provocando una reacción para que la banda se enoje. Y a lo mejor no va encaminado ese movimiento hacia el público femenino. Me queda muy claro que por las declaraciones es de que... Pues no, güey. Pero que toda la banda voltee a ver nuevamente Terminator. Y que diga, bueno, vamos a ver... Vamos a ver Terminator. Digo, como mujer, no. Como Kofi. Vamos a ver Terminator para demostrarle que Lina Hamilton no es mejor heroína que este... O la protagonista de la historia no es tan buena como... Como Gal Gadot y toda la maravilla que es Terminator. Y al fin, que diga este... Patty Jenkins. Y al final del día, ¿qué es lo único que van a lograr? Que se retaquen las alas. Hay gente que va a ir a criticar Terminator. Y le van a dar una cantidad de barro impresionante a James Gunn. Lícte le consejo. Lícte le consejo.